A la hora de la hora. A la hora de la hora se rajan, se alinean al partido. Por ejemplo, estaba ahorita el debate del tribunal, imagínate nomás, queriendo atacar al tribunal, pero también la oposición, incluyendo el PAM. Sí, sí, sí. Esa voz de vergonzoso. Oye, yo digo, no, espérenme tantito. Por eso, ni estaba en el Senado, pero decidí dar un discurso y dije, oigan, ni crean que aquí nos vamos a alinear, ni crean que cuando menos ni voto no cuentan con él. Y no me importa qué diga el partido, porque está mal. Bueno, eso, escenario, te lo encuentras en algunos, pero la mayoría agachan la cabecita y, pues, ni modo. Porque tienen cola que les pise también. O porque están buscando su próxima candidatura. Exactamente. Entonces, no tengo la verdad absoluta. Por eso sí importan los perfiles. Completamente. Necesitamos gente que se atreva a defender lo que cree que es correcto para la gente. Y eso va a estar bien. Si tienes ese tipo de gente en todos los partidos, va a salir bien. Porque al final puedes dialogar, puedes construir acuerdos. Si tienes gente como alineados, disciplinados, fanáticos de su partido, híjole, la verdad es que se comete cada abuso que para qué les cuento. Porque puedes militar en un partido. No, sin duda. Puedes creer, ¿no? En la filosofía de este partido. Yo fui dirigente desde el mío. Exacto. Y lo quiero mucho en el partido. Pues sí, pero cuando no estás de acuerdo, no estás de acuerdo. No somos perfectos tampoco. Somos seres humanos, se cometen errores. ¿Cómo? Nomás porque dice tal cual así. Oye, no, espérame. Esto no es correcto. Hay que hacer lo correcto por el país. Y así te puedo poner en ejemplos. Te lo he dicho otras veces. Ahorita los ministros. Voy a ponerle nombre y apellido. Pues Loretta, ¿no? Yasmín. Saldívar no nos tocó. Pero Loretta y Yasmín, ¿sabíamos que iban a ser subordinados del presidente? Respuesta, sí. Sí, sí. La historia nos decía, la evidencia nos decía. Que eso iba a ocurrir. Que eso iba a ocurrir. ¿Cómo llegaron a ser ministras de la Corte? Si necesitan dos terceras partes del Senado. Pues por estos acuerdos. Con la oposición. Y yo lo digo, Adres, se enojan a veces conmigo. Oye, ¿para qué? Para que no pase. Lo digo adrede para que no pase. Hay que levantar el costo político al cielo para que eso ya no pase. Y dar resultado. Ejemplo con el tribunal. La ciudadanía, ¿qué pasó? Se expresó y empezaron en redes. Entonces, ¿qué empezaron a decir los diputados o los legisladores? Ay, caray, va a haber un costo de hacer esto. Y al final se cayó. Qué bueno que recapacitaron. Funcionan los contrapesos. Sí, claro que funcionan. Entonces, yo es lo que quiero motivar. O sea, de veras, necesitamos que participe la ciudadanía y que se escojan buenos perfiles. No al amigo. El amigo no sirve de nada si va a llegar ahí y se va a portar como un tapete. Oye, pero además, a ver, otra vez el presidente hoy criticando a los ministros que no votaron como él quería que votara. A los que respetaron la Constitución, ¿no? A los que hicieron su trabajo y dijeron, pues esto lo dice la Constitución, ¿no? Y es una retaíla de vituperios, de descalificaciones, de insultos, ¿no? Que también tiene un costo para la corte, ¿no? Que, pues, es uno de nuestros poderes. Un desgaste. No, es un desgaste. Tiene un costo. Yo tengo una teoría. El presidente le molestan mucho los contrapesos. Vamos a suponer, déjame concederle, digamos, o asumir, ¿no? Que lo hace de buena fe. Él se siente un transformador. Tan es así que se autodenomina la 4T. O sea, imagínate nomás el ego, ¿no? La independencia, la reforma, la revolución. Y yo, ay, caray, bájale dos rayitas. Pero bueno, vamos a suponer que dice, es que yo quiero cambiar el país, de verdad. Y me estorban, ¿no? Aún en ese escenario, si eres simpatizante de él y de su lógica, la verdad es que no es sano que una persona concentre tanto poder. Los contrapesos son correctos. Porque primero, él no controla en absoluto cada minuto, cada actuar de todos sus funcionarios. Entonces, si no hay contrapesos... Porque es imposible, ¿eh? No es porque López Obrador no lo haga, es que porque nadie puede hacerlo. No, no va a haber contrapesos. Segundo, y mañana que no esté. Vamos a suponer que él fuera así un santo que no lo es. Pero vamos a suponerlo. Y mañana no llega un santo. Ya destruiste todos los contrapesos. No, por eso es correcto que un poder legisle y un poder, sea el poder judicial, sea el que dirima las controversias y diga esto es legal o no. Y además, por eso se crearon órganos autónomos. El de transparencia, el electoral. Hay que respetarlos. Bueno, López Obrador, se me figura que él siente que son así como... Como si fueran cuerdas amarradas que lo están estorbando a caminar. Y los quiere destruir. Y usa varias tácticas. Primero, trata de desaparecerlos. Ahorita anda con la moda de desaparecer. Quiere desaparecer, Lina. Quiere desaparecer. ¿Viste la caricatura de Calderón? ¿Cuál? Que sale como bebé. ¿Los colgados? Ah, sí. No, los colgados. Sí, sí, sí. Es brutal. A ver si la buscan y la pasamos. Qué capacidad, ¿no? O sea, es una maravilla. Calderón, la de los cosas. Todos los colgados son el Lina y el Tribunal. Su primera estrategia es, si puedo, los desaparezco. Cuando no puede, los trata de debilitar. ¿Cómo? Les quito presupuesto. Controlo la cámara, no les doy dinero. Los ahorco. No puedo, los invado entonces con subordinados. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. No puedo, los dejo vacantes. Es que es una constante. Y eso es lo que está haciendo. Debilitando. No es correcto. Ejemplo, este, del ataque a los ministros. ¿Qué hace? Ya no pudo someterlo, pues lo quiere minar. O sea, lo ataco, lo ataco, lo ataco para tratar de desgastarle su credibilidad. Entonces, hay que estar conscientes que tenemos una persona que quiere dominar absolutamente todo el Estado mexicano. No es sano. Sea quien sea. De hecho, sin duda de la. Por ejemplo, yo, yo creo en al revés, tenemos que cambiar el sistema y debilitar al poder ejecutivo. O sea, esta herencia histórica que tenemos de un presidencialismo exacerbado, tenemos que acabar con ella. El ejecutivo debería de estar más en un esquema semiparlamentario, parlamentario como Europa, donde verdaderamente el legislativo se asuma como tal y lo jale a rendir cuentas a los secretarios, al propio presidente. Un intercambio maduro de a ver esto, como de que no, como de que no vas a dar información de lo que pasó en la Sedena. Si no es si quieres, mijito. Tienes que venir aquí a rendir cuentas. Pues, ¿y de quién es el dinero de los aviones para que se vayan a pasear a Nueva York? Es dinero de los mexicanos. Al de los mexicanos. Me tienes que rendir cuentas. Nada que no quieres. ¿Cómo que no me quieres decir si nos estás espiando? Ah, cara, pues, ¿quién te crees que eres que puedas agarrar mi celular y meterte en mis conversaciones privadas? Es una violación, es un delito. Tenemos que cambiar esas cosas. Y al presidente le ha hecho mucho daño a este país. Fíjate, a mí, lo comenté ayer, que estuvo aquí Germán Martínez. Tipazo, Germán. Sí, tipazo. Y le decía, es muy penoso que nuestro presidente, cuando se le cuestiona sobre estas cosas, sobre lo que hizo el general secretario con su familia, familia extendida, familia política, ¿no? Oye, hubiera sido un escándalo en los sexenios que sí eran de opulencia. Aún en eso hubiera sido un escándalo. Y ahorita en el austero. La austeridad, ¿no? Bueno, bueno, sí. Ahí está la caricatura, si quieren, ahora la ponemos. Pero a lo que voy es, cuando se le cuestiona al presidente esto, o cuando se le cuestiona el espionaje, ¿no? La utilización de esta, que pudiera ser una gran herramienta de inteligencia Pegasus, ¿no? Siempre y cuando te autoriza un juez. Claro, claro. Él dice, nos vamos a cuidar más. Ya nos vamos a cuidar más. Sí, o sea, el problema es que lo cacharon, ¿no? No, que lo está haciendo. Exacto. No, que están haciendo un mal uso del programa. Saca, si no me falla mi memoria, creo que el New York Times. Creo que es el que saca el reportaje. Sí, fue el New York Times, apenas el lunes. Y dice, nada más para dimensionar, dice que México está convertido en el principal cliente. Y fue el principal y el primero. No, hicieron un acuerdo, ayer les decía yo al público, van a creer que es broma, ¿no? En un table, ¿no? En un table, o sea. ¿Cómo ves? Siete nomás, no, la política mexicana. ¿Qué hace eso? Porque a lo mejor, yo no sé si todos quienes están viendo, ubican que es Pegasus. Básicamente es una herramienta que sin darte cuenta se mete a tu celular. Y no es de que, ay, no voy a hablar por teléfono porque me van a escuchar. No, te abren el micrófono, pues están siempre, siempre dentro de ti, todo. Siempre, siempre. Fotos, esto, eso es ilegal. En México sí se vale hacer intervención telefónica. Sí, pero lo tiene que... Siempre y cuando estés en una investigación criminal. Y le pidas a un juez y digas, oye, pues es que este es un delincuente y necesitamos esta herramienta. Necesitas la autorización judicial. Pero entonces, ¿qué debería pasar, Adela? Que es, de hecho, hoy lo voy a meter en el Senado. Debería haber un cruce de, a ver, a ver, a ver, ven, ven. ¿Cuántas infecciones tuviste de teléfonos? ¿Cien? ¿Dónde están tus cien órdenes del juez? Porque si no estás cometiendo un delito, pero no se dejan. Pero les va a llegar el momento donde se les va a rendir cuentas a fuerzas, porque es un abuso. Ese creo que ha sido uno de los principales males. Otro tema que a mí me quedo viendo y digo yo, híjole, esto nos va a llevar tiempo en componer. Es el ambiente de odio, Adela, que ha generado el presidente. Y se contagia, desgraciadamente. El presidente todos los días hostiga, ¿no? Ataca. Si no piensas como yo, eres mi enemigo. Y incita. Y eres malo, ¿no? Eres de los malos, ¿no? Bueno, sí.